Anda Tú vas a acabar con mi vida En un momento Te convertirás en una asesina Te convertirás Han roto mi corazón en dos No me quiera por tu cariñito Y oro sufro por tu cruel amor Y me alejo ya de tu cariño Han roto mi corazón en dos No me quiera por tu cariñito Y oro sufro por tu cruel amor Y me alejo ya de tu cariño Asesina de amor Asesina Asesina de amor Asesina Y vaya el saludo Para Robin Revilla Y Jorge Pastrana Los gigantes de la cumbia Me estás destruyendo mujer Con tu desprecio Me vas a matar Me vas a matar Me vas a matar Tú vas a acabar con mi vida En un momento Te convertirás En una asesina Te convertirás Han roto mi corazón en dos No me quiera por tu cariñito Y oro sufro por tu cruel amor Y me alejo ya de tu cariño Han roto mi corazón en dos No me quiera por tu cariñito Y oro sufro por tu cruel amor Y me alejo ya de tu cariño Asesina de amor Asesina 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 Revilla Records, la marca de los éxitos